Ni hablar, es un poco también de... desde el año pasado que bueno, ustedes nos han hecho distintas notas, cuando empezamos con los de los mini recicladores, que les contamos de la manera que venimos trabajando y no solamente pensando en un trabajo puntual, en una actividad puntual y se termina, sino que las actividades que desarrollamos este año más que nada tienen que ver con una continuidad. Tiene una proyección de varios meses, vamos haciendo el seguimiento de cada actividad y bueno, como fue Elige Tu Propia Aventura, como es los proyectos que venimos haciendo con Meli, todos tienen un cierre como para poder refrescar qué es lo que se vino trabajando y también reconocer a los chicos de esto que vienen aprendiendo. Bueno, aparte estás en un área que atraviesa y es transversal un montón de otras áreas, digo, esto de poder trabajar en equipo, ¿no? Sí, es que es lo que me pasa, si no es juventud, es género. O sea, en algún punto con todas las áreas nos relacionamos y como siempre decimos, el trabajo en equipo es mucho más fácil, el tener distintas miradas hace que sea más resolutivo todo y bueno, de ahí también surgió, con esto que contaba Meli, este proyecto que bueno, que fuimos recorriendo cada escuela, fuimos charlando con los chicos a ver qué es lo que ellos conocían de reciclado, qué es lo que venían trabajando desde la escuela y dando esta vuelta de rosca, por decirlo así, de bueno, pensemos a ver de qué otra manera podemos comunicar en la institución y a las familias, en definitiva a la comunidad, de qué es lo que tenemos que hacer con este proyecto. Así que bueno, fue bastante interesante, la recorrida nos llevó un par de días, que estuvimos en todo el distrito y bueno, y también nos llevamos insumo del trabajo que hay que hacer dentro del municipio y qué es lo que hay que reforzar. Bueno, hoy más allá de esto que se decía, ¿no?, de que haya ganadores o no, digo que acá ganamos todos, digo, va a haber reconocimientos, ¿no?, evidentemente para todos. Sí, sí, hay reconocimiento para todos, que bueno, en esto también nos han ayudado Ale y Maca, cada una con su representatividad, pero más allá de eso, desde la MUNI también, y tiene que ver con el trabajo que queremos reconocer. En definitiva, por ahí no termina de alcanzar, ¿no?, de que no solamente llevarse algo, sino que se entienda que lo que se hizo va a tener un impacto en la comunidad. La idea es sostener esos proyectos y bueno, y poder seguir viendo si lo podemos seguir en el tiempo. En un ratito esto se va a llenar de chicos, ¿no? Sí, 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 vienen los, ya te digo, chicos de todo el distrito, tenemos diferentes momentos, que son la presentación de los proyectos, después tenemos un DJ también, merienda, y bueno, y obviamente la entrega de los premios que debe ser lo más esperado.